A continuación te mostramos imágenes de una de las clases del ballet de Escuela Municipal de Danza Danza Nuevo Horizonte y su profesor Fernando Aguirre nos comenta días, horarios y actividades que vienen realizando. Mi nombre es Fernando Aguirre, soy director del ballet de Escuela Municipal de Danza Nuevo Horizonte. Hace 10 años que estamos trabajando con este taller municipal. Al taller han asistido alrededor de... más de 100 chicos han pasado por el taller. Este año tenemos una nómina de alumnos de 40 alumnos aproximadamente. Y bueno, estamos ensayando tres veces semanales, hacemos ensayos jueves, viernes y sábado. Y bueno, tenemos en este momento una profe que me está ayudando, que es Joana Duarte. Y tenemos... estamos divididos en dos grupos. Un grupo de mayores, que en el mismo están, digamos, mezclados juveniles con adultos. Y un grupo de infantiles y prejuveniles, le podemos llamar, que venimos trabajando desde muy chiquitos. Niños que tienen hoy en día 11 o 12 años y vienen trabajando con nosotros desde los 4 o 5 años. La idea de esto es seguir perdurando en el tiempo, más allá de las propuestas artísticas o nivel de danza. Y que los chicos asistan al taller y que se lleven de nosotros una buena imagen. Y que, digamos, puedan cosechar buenos valores. Este día tan especial para nosotros, que vienen a hacer una nota. Estamos en el día 22 de agosto del año 2014. Y todos los 22 de agosto, los folcloristas festejamos el Día Internacional del Folclore. Bueno, ¿qué es folclore? ¿Qué les puedo contar de folclore? Que es un saber popular del pueblo, digamos. No solamente danza, el folclore es muy popular y tiene muchas ramas. Como el canto, como la pintura, muchas cosas que se asemejan al folclore. La idea del taller es que la gente se acerque. No hay límites de edad. Si arrancamos con niños a partir de los 4 o 5 años, más pequeños. Por ahí se nos hace difícil la tarea. Por eso le decimos a todas las mamas que niños a partir de 4 o 5 años estamos aceptando. Bueno, las puertas están abiertas para todos los que quieran asistir. La idea también, el próximo año o a futuro, es por ahí poner un horario exclusivo para gente de nivel principiante. Porque mucha gente se acercó sin saber nada de folclore. Y así como se acercó, se fue por no poderle dedicar el tiempo especial o exclusivo para la gente que es de nivel principiante. Y bueno, así que los invito nuevamente a que se acerquen, que coordinemos un horario. El taller se está dictando los días jueves, viernes y sábado. A partir de las 18 horas, el sábado arrancamos a las 14. Tiene un costo, una cuota mensual que le llamamos nosotros un fondo común. Porque va todo destinado a compras de elementos para la academia. Es de 30 pesos por mes. Y estamos trabajando en el SIC, Centro Integrador Comunitario. También está funcionando un taller de tango, los días sábados a las 14 horas, a partir de las 14 horas. Y están todos invitados, tampoco hay límite de edad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera la luz! ¡Fuera la luz!